Otoño, llegaste con el pincel de la fantasía entre tus manos. Traes contigo colores mustios con que decoraste los atuendos que los iban mirando en su partida. Quiero escuchar el silencio cuando por la noche canta. Perdonar el tiempo por sus inclemencias. Saber que el mañana será, porque el ayer existió. La transición fue efímera en mi alma, a pesar de que mi corazón se alimentaba de ella en tiempos pasados. Sueño con ver dibujarse una sonrisa en los labios de la tristeza. Que la luz plata de la luna ilumine la sombría estancia de la soledad. Observar las hojas marchitas de los árboles. Danzando frenéticamente el compás multiflorme de los suspiros del viento. Otoño deseo comprobar que el amor aún existe. El saludo se llama, te marchaste y dice, anoche creías que dormía, cruzaste nuestra estancia con pasos vacilantes, flotaba en el ambiente, aromas de nostalgia, rompiste aquel encanto con el susurro de tus pies. Llegaste a la puerta, abriste, te marchaste. Mi corazón gritaba, detenedla, no dejes que se vaya. Yo sé que iba llorando, así lo denunciaba, la insistiente luz de la alborada, las lágrimas de amor que derramaste, luego se convirtieron en cristalinas gotas de rocío, adornando las mejillas de tu jardín secreto. En la pequeña alcoba quedaron impregnado el delicado perfume de tu cuerpo y aquel mirar sereno de tus ojos. ¿Dónde estarás ahora? ¿En qué lugar te escondes? Con desespero busco, mas no dejaste de huella. Al tan correr del tiempo he comprendido el ritmo, cuanto te quiero. Gracias.